Nosotros llegamos con un sueño de vivir acá, el cual nunca se cumplió. Le pegaron y le rompieron sus orejas por el tema de quitarle su varito y le pegaron un cachazo en la cabeza. Lo dejaron sangrando. Ese furgón se lo están tratando de robar por si alguien lo... es de alguien para que salga, por favor. Lo asaltan aquí con pistola y se llevan en auto, le llevan en auto a la gente. Hay peleas, hay de todo acá. Arriba la pasarela te pueden asaltar, si no te pueden asaltar ahí en el peladero que está acá, te pueden asaltar al otro lado. Aparece una persona y me asaltó, me quitó hasta los zapatos, con eso te digo todo. Pero sí nos preocupa el salir de la puerta hacia afuera. Basta mucha seguridad aquí. Cansados y temerosos, no hay mejores palabras para describir el sentimiento que inunda esta comunidad de la comuna de Quilicura. Y es que hace un par de años están viviendo una situación que ya se hace insostenible. Delincuencia, ruidos molestos hasta altas horas de la madrugada y durante la semana, narcotráfico y mucha violencia. Es lo que viven a diario estas familias que hoy temen incluso salir de sus casas. Los mismos vecinos se organizaron y colocaron cámaras de seguridad por el tema de los robos, la delincuencia y todo eso que hay acá en el sector. Solo en este condominio, ¿cuántos departamentos hay? ¿Cuántas personas tú calculas que viven acá? Mira, acá son 140 departamentos. Y viven aproximadamente, son como 4 o 5 personas por departamento. ¿Y eso mismo se repite en el condominio de al lado y el siguiente? En el siguiente. El condominio en sí es un condominio tranquilo, el sector, pero sí nos preocupa el salir de la puerta hacia afuera. Los asaltos. Acá mismo afuera asaltaron a un vecino que venía llegando de su trabajo. A otros le han quitado las bicicletas. Ese es el tema que pasa acá en el sector. Por eso la gente se une en comités de seguridad, se han colocado cámaras y todo ese tipo de cosas que podemos hacer. Alarmas comunitarias. Este CESFAM también es foco de delincuencia que vienen a asaltar a las personas que están esperando ser atendidos. Sí, por el tema que vienen, mucha gente vive lejos, no tiene vehículo. Entonces el tema que toman un Uber y los dejan aquí y ahí viene gente que lo asaltan aquí con pistola. Y se llevan en auto, le llevan en auto a la gente. Días anteriores tuvimos en una reunión un carabinero en una parte de acá y en la otra esquina estaban asaltando a una persona con una niña. La tiraron hasta el suelo para robarle el celular. Imagínate una niña de seis años que nosotros la veíamos como lloraba. Una de las únicas salidas y entradas que tienen desde la carretera es uno de los puntos que más preocupan, pues es el escenario ideal para que los delincuentes hagan encerronas a los automovilistas que viven en el sector. Semáforo de avenida Valle Locampino con la caletera. Da rojo y los autos se detienen. Es en ese momento que este vehículo gris para justo al frente y desciende un joven armado que apunta a uno de los conductores. Solo segundos más tarde, del auto que viene detrás del gris también se baja una persona que al ver que una camioneta intenta escapar, vuelve a entrar al vehículo. Todo es muy confuso. Son varios los automóviles que aguardan en la fila y nosotros como testigos de este video aún desconocemos cuál de todos es el blanco. Dos vehículos retroceden y una tercera camioneta empieza a hacer la misma maniobra. El objetivo de los tres es escapar y es aquí que se despeja el panorama y podemos ver cómo la víctima baja de su vehículo y se rinda ante los dos antisociales y la pistola que apunta firme contra él. 25-04 25-04 comunicándose con Suri Adelante, base 25-04 Solamente realizando una prueba para poder estar en contacto con ustedes Conforme, se escucha bien, sin problema Ellos se dan el trabajo de enviar alguna patrulla, como te digo, si necesitamos ambulancia Pero en ese sentido la demora es mucha O sea, lo que dimos ahora es una excepción a la regla porque por lo general no contestan o se demoran Sí, se demoran en contestar Es el pan de cada día para estos vecinos agrupados en el Consejo Vespucio Sur Una serie de condominios y edificios que tuvieron que organizarse entre ellos para hacer frente a la delincuencia Pues cada vez que piden ayuda a carabineros o a la municipalidad de Quilicura La respuesta es que simple y llanamente no cuentan con la dotación necesaria para protegerlos Pero no solo tienen que lidiar con las encerronas y portonazos Los robos en la pasarela y calle que sí o sí tienen que recorrer para tomar locomoción es otro de los escenarios favoritos de los ladrones Si tú te fijas, la única forma de ingresar hacia el sector sur de la comuna de Quilicura es transitar por el peladero y por esta calle Y acá nosotros hemos tenido asaltos, asaltan a los vecinos, han hecho portonazos, robos Entonces es un foco muy grande que tenemos acá Está la pasarela acá al frente, la cual tú puedes caminando y te asaltan A la hora que sea, una, dos, tres, a la hora que sea, aquí te asaltan Es tremendo, porque uno tiene que, para ir a dejar a sus hijos, tiene que caminar hacia la pasarela Sí o sí uno la tiene que cruzar Y en la misma pasarela, arriba de la pasarela te pueden asaltar Si no te pueden asaltar, ahí en el peladero que está acá Te pueden asaltar al otro lado, que también está oscuro y tampoco hay casas ahí Mariana y Cintia recuerdan con terror los episodios que vivieron Yo estaba en el peladero, sola Y aparecieron de entre medio de los autos, apareció una persona y me asaltó Me quitó hasta los zapatos, con eso te digo todo, con armas Entonces la verdad que uno ve el peladero solo y no se atreve a ir Los asaltos allá en la esquina Tú fuiste testigo de cómo asaltaron a una niña, me decías Sí, sí, le hicieron una encerrona, la amenazaron con una pistola en la cabeza La salieron persiguiendo con la pistola ¿Le hicieron algo? Sí, le pegaron y le rompieron sus orejas por el tema de quitarle su arito Y le pegaron un cachazo en la cabeza, la dejaron sangrando Son muy pocos los lugares donde tú te puedes sentir segura Muy pocos, muy pocos, falta mucha seguridad aquí Asimismo, como nos cuenta esta vecina El sitio oreazo de al lado de su condominio es tierra de nadie Tampoco cuenta con luminarias Entonces a cualquier hora del día puedes convertirte en protagonista y víctima de algún robo Y no solo eso, incluso intentaron atacar sexualmente a una joven Ella iba transitando por el medio y hubo un intento de violación El cual se le informó a carabineros, a municipalidad Donde ayudaron a la familia Sé que la municipalidad intervino y ayudó a la familia Acá en este sector, si tú te fijas que rompieron la vereda Es porque acá iban a hacer una continuación de vereda con iluminación Con la parada de autobús acá hacia el final Cosa que nunca se hizo Nos mostraron el proyecto el año 2019 en marzo Donde estaba todo planificado Pero después la municipalidad dijo que este sitio era particular Lo principal acá, obviamente nosotros necesitamos un parque en el sector Porque acá los niños no tienen donde ir Todo este sector, nos explican, perfectamente podría ser un área verde tan necesaria para sus hijos Sin embargo, lleva años destruido y por supuesto es uno de los lugares que más temen recorrer Pero fuera de la violencia con la que conviven todos los días y a toda hora Otro tipo de delitos casi absurdos también les quita la atención El registro que compartiremos a continuación da cuenta de cómo un grupo organizado roba Escuche con atención La tierra, el pasto e incluso las bancas de este mini parque Es de noche y se perciben solo sombras Pero como nos explica Mariana Se trata de dos o tres personas que se trasladan en camioneta Suben al bandejón central de avenida Las Torres Y bien tranquilos descienden con palas y sacos Para robar con mayor facilidad lo detallado anteriormente Ese video que ustedes me entregaron que es de la semana pasada No es el primero, han habido otras veces que también le han robado el pasto a las plazas Sí, han habido otras veces Esa tierra es orgánica y esas se están robando Sí, se meten el fin de semana, se ponen con camioneta aquí a robársela A las 10, 11 de la noche se la ponen a robar los mismos vecinos Con su alarma lo espantan Y todos los sectores que se ven sin pasto acá es porque también se los robaron Se los han estado robando de a poco, se los han estado robando de a poco también Entonces han habido vecinos que han plantado sus palmeras, sus plantitas También la han sacado, o sea, ya es lo básico ¿Y hasta esas bancas? Las bancas también Teníamos lleno el bandejón con bancas, con cosas así y han ido desapareciendo Tragicómico por decirlo menos Pero que habla de un completo abandono a esta comunidad Las fiestas de lunes a domingo y a altas horas de la madrugada Parece ser el mal menor al considerar todo lo que nos han descrito estas vecinas Ese furgón se lo están tratando de robar por si alguien lo... Es de alguien para que salga, por favor Parecieran problemáticas aisladas de distintos puntos de la capital Pero no, son del mismo sector Comunidades y edificios completos Organizados para lograr erradicar la violencia y delincuencia que se ha apoderado de sus calles Acá lo que falta en sí es más apoyo de carabineros, de seguridad ciudadana Que ellos hagan patrullaje preventivo en el sector Nosotros les planteamos a ellos colocar una caseta de seguridad en Pedro Rivero En Ismael Griseño y en Juan Larenas Que son los tres accesos que tienen al sector sur Pero ellos dijeron que era mucho presupuesto y que no podían hacerlo Robos en cerronas, portonazos, asaltos y la lista continúa Son vecinos que piden a gritos ser escuchados Están cansados de tener que convivir con el miedo Cansados también de vivir encerrados Pues la idea de salir de sus casas, cruzar la reja Es un trauma recurrente en sus mentes Necesitan con urgencia una solución Que les dé por fin la oportunidad y descanso de vivir en paz